Quiero recordar quién fue Zapata Por tierra y libertad luchó Zapata Caudillo luchador, el sur libertador El agrarismo, su espejismo El campo fue el hogar de Zapata Los campesinos de hoy son Zapata Su pensamiento está que jamás se olvidará ¡Viva Zapata! 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 Ya quiero recordar quién fue Zafata Por tierra y libertad luchó Zafata Cabrillo, luchador, el sur, libertador El agrarismo, su espejismo Murió hace tiempo ya don Emiliano Presente aún está gran mexicano Su ejemplo durará por una eternidad ¡Viva Zafata! ¡Viva Zafata! ¡Viva Zafata! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Viva Zafata! ¡Viva Zafata! ¡Viva Zafata! ¡Viva Zafata! Viva Zapata, viva Zapata. ¡Viva Zapata, apunte, fuego! Viva Zapata, apunte, fuego!